Tiene ganas de ver una linda colección de temporada, nosotros no le vamos a defraudar. La colección Otoño-Invierno de Rafinata, el espacio de moda de Agustina Queirelli Mabel Bernardes, presenta como todos los fines de semana, cuatro pasadas que se identifican con un estilo para cada mujer. En imágenes Luna Bernardes, desfilando un dúo muy urbano, de calza de punto con costuras en tonalidad verde militar y buzo de algodón liviano con estampas otoñales en los apacibles chocolate beige y verde con cuello, puños y cintura de Morley a contratono. Vemos ahora una camperita que lleva el sello de Laura Julio, que ostenta un mix de texturas en negro que incluyen ecocuero, chiffon, paillettes y variedad de puntillas. Lleva debajo un conjunto de calza engomada con figuras en relieve al tono y camisola de línea A de fibrana blanca con mangas arruchadas. La gargantilla de monedas le da un touch de distinción. El ecocuero negro es una textura que va muy bien cuando caen los rayos del sol y la propuesta se traduce ahora en una campera que además combina encaje. El vestido engomado es de estilo Jackie y se realza con el accesorio de moda que exhibe dorados y perlas. En la pasada final, la distinción y sobriedad del negro dibuja las líneas de Mabel Bernardes que luce un vestido de encaje bordado que se define con ramilletes de flores al tono. Tiene entalla en la cintura y la falda está cortada en media campana. Lleva como accesorio de moda una gargantilla de perlas de doble vuelta. Les recordamos las formas de pago. 20% de contado efectivo, 15% con débito. Todos los días tarjetas de crédito en tres cuotas. Jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con Ahora 12. Jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con Ahora 12.